Hola amigos, bienvenidos a esta visita guiada de este chalet independiente de dos dormitorios en la zona de la alberca, en Polov de la Marina, ubicado a tan solo 15 minutos en coche de venidor. Lo primero que les quiero mostrar va a ser la zona de garaje y almacenamiento, que se encuentra en la planta semisótano. Tiene dos ventanitas pequeñas, con lo cual tiene ventilación y da mucho juego. Vamos a ver también las zonas exteriores, que rodean toda la vivienda, dejando un montón de huecos y de espacio donde poder poner una barbacoa o lo que cada uno crea más conveniente. Acompañadme, vamos al interior de esta. Vamos a acceder directamente al salón comedor. Este tiene una chimenea y al fondo podemos ver que está la cocina americana, con una puerta que podemos salir a la parte de atrás. Si giramos a la derecha, nos encontramos con el distribuidor, que nos da paso tanto a los dos dormitorios como al cuarto de baño. Todas las estancias tienen ventana, lo que hace que sea una vivienda con mucha ventilación. Acompañadme, vamos a ver el primer dormitorio. Se trata de un dormitorio individual, pero que tiene espacio para todo lo que se necesita en el día a día. Y a continuación pasamos al dormitorio principal. Un dormitorio doble, con su armario empotrado, con ventilador en el techo y con gran espacio. Vamos a volver de nuevo a la zona del salón comedor. Quiero que os fijéis bien. Vamos a verlo desde todas las partes para que veáis toda la distribución. Vamos a ver un poquito mejor la cocina americana, que aunque no es muy grande, tiene espacio suficiente de almacenamiento. Esta sería la vista del salón desde el otro lado. Y vamos a salir por la puerta que os he comentado antes, la puerta de atrás. Vamos a acceder directamente a unas escaleras que nos va a llevar al solarium. Desde aquí podremos contemplar tanto las montañas como el mar. Hay muchos vecinos que han puesto una caseta de madera e incluso han levantado otra planta de obra. Si estáis interesados en esta vivienda, que además tiene piscina comunitaria, no lo dudéis. Poneros en contacto conmigo en las oficinas de Visual Home. Os estaremos esperando. Hasta luego.